Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, este tiempo de Cuaresma y Semana Santa te invito a leer Sucedió en Jerusalén, reflexiones de Cuaresma y Semana Santa Desde su primer día de publicación este libro se convirtió en un bestseller en Amazon México Sucedió en Jerusalén, disponible en tres formatos ebook, edición impresa y también edición impresa en letra grande Sucedió en Jerusalén, adquiérelo en Amazon o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org Medita, aprende, apasionate por nuestra fe He recibido una pregunta en mi consultorio en línea que me la han enviado desde Canadá al respecto de la Cuaresma Dice así, hoy en la parroquia donde asistimos, el padre que es nuevo habló de los cambios litúrgicos para la Cuaresma y explicó los cambios en nuestro templo flores secas, no instrumentos musicales matraca en vez de campana durante la Cuaresma y esto para nosotros es nuevo ¿Podrías abordar con más detalles sobre este tema? Muchas gracias Con mucho gusto La Santa Misa es un sacramento y los sacramentos son signos sensibles de Cristo Invisibles La Santa Misa es una experiencia de Dios Todo lo que hacemos, lo que vemos, lo que decimos, las posturas que asumimos nos dejan tener una experiencia de Dios un encuentro con Dios en el que escuchamos su palabra le pedimos perdón, le pedimos por nuestras necesidades le ofrecemos un sacrificio Él se nos da en alimento somos testigos de cómo por el poder del Espíritu Santo enviado por el Padre un pedazo de pan y un cáliz de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús Por esta razón, el ambiente litúrgico de la Santa Misa está diseñado para ayudarnos a tener esta experiencia de Dios según el tiempo del año litúrgico que estemos celebrando El tiempo de cuaresma es un tiempo de penitencia es un tiempo de recolección es un tiempo de recogimiento es un tiempo de interiorización es un tiempo que dura 40 días en preparación para la Pascua 40 días al igual que los 40 días que Jesús pasó en el desierto preparándose para su misión Para nosotros, este tránsito por la cuaresma es un tránsito por el desierto y en el desierto la experiencia que se vive es una experiencia de aridez y de silencio Estar en el desierto, en medio de esta aridez en medio de esta sequedad va provocando en nosotros una sed de Dios y precisamente para ayudarnos a percibir esta travesía por el desierto en este tiempo de cuaresma con su aridez, con su sequedad, con su silencio es que la música se reduce, por ejemplo para que haya silencio Los instrumentos musicales solamente pueden tocarse en la Santa Misa en tiempo de cuaresma para acompañar los cantos no puede haber ningún tipo de música en cuaresma que no esté acompañando los cantos y por supuesto tienen que ser cantos que inviten a la recolección que inviten al recogimiento hay cantos que por su melodía, por su ritmo son muy alegres ese tipo de cantos son propicios para el tiempo de Pascua pero no para el tiempo de cuaresma, por ejemplo En cuanto a las flores, no se puede usar flores, de hecho en el tiempo de cuaresma ni siquiera flores secas no se puede usar flores precisamente para dar esta impresión de la sequedad de la aridez del desierto en el desierto no hay flores en el desierto no hay vida no hay vegetación y precisamente esta sequedad, te digo es lo que va provocando en nosotros esa sed de Dios la instrucción general del misal romano en su numeral 305 prescribe lo siguiente dice obsérvese moderación en el ornato del altar durante el tiempo de adviento el altar puede adornarse con flores con tal moderación que convenga a la índole de este tiempo pero sin que se anticipe a la alegría plena del nacimiento del Señor durante el tiempo de cuaresma se prohíbe adornar el altar con flores se exceptúan sin embargo el domingo del etere que es el cuarto domingo de cuaresma las solemnidades y las fiestas los arreglos florales sean siempre moderados y colóquense más bien cerca de él que sobre la mesa del altar bueno que está prescribiendo esta instrucción litúrgica que en tiempo de cuaresma no se usen flores de ningún tipo dice durante el tiempo de cuaresma se prohíbe adornar el altar con flores hay una excepción el cuarto domingo de cuaresma que es el domingo del etere el domingo de la alegría a la mitad de la cuaresma hacemos una pausa una pausa para recobrar fuerzas es como encontrar un oasis en medio del desierto el cuarto domingo de cuaresma su equivalente en el tiempo de adviento por ejemplo es el tercer domingo el domingo de gaudete visualmente lo puedes distinguir porque la costumbre es que en el domingo del etere en cuaresma y el domingo de gaudete en adviento el sacerdote no utiliza su casulla morada sino más bien su casulla de color rosa es en este domingo que se puede adornar con flores el altar y como indica esta instrucción también las flores no se colocan sobre la mesa del altar sino alrededor del altar en todo caso y con moderación siempre incluso en este cuarto domingo de cuaresma pero fuera del cuarto domingo de cuaresma insisto se prohíbe se prohíbe adornar el altar con flores ahí está tal cual esto nos ayudará a provocar esta sensación de aridez de sequedad y a que se nos acreciente la sed de Dios soy Mauricio Pérez estas son Semillas para la Vida escucha Semillas para la Vida también en Soundcloud iTunes Evox Facebook Twitter YouTube Tune en Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org ¿te gustaría sacarnos al aire en tu estación de Radio Católica? escríbenos apasionate por nuestra fe chau Gracias por ver el video.